El fútbol oficial en Carnaceno arranca el próximo 19 de mayo en la Primera División y la División Juvenil. Y si también iniciando con esos menesteres, esos trámites, digamos ya, como sabes, el pasado 28, tuvimos la Asamblea General Extraordinaria, donde se han modificado los estatutos sociales de la Liga, justamente ya con la inclusión, porque la proforma que nos enviaron la de la Secretaría Nacional de Deportes y de la APF ya habla del Club Liga, ¿verdad? Entonces aprovechando eso ya a nosotros se le ha dado un nombre al club. ¿Encarnación F.C.? Encarnación F.C., que ya es un hecho también. Ya están los trámites, ya hemos preparado todo el acta de esa asamblea, yo transcribí los 75 artículos de ese estatuto, ahora ya está en la escribanía que se está protocolizando y esperamos tener eso lo antes posible, para poder también, una vez aprobado ese estatuto, realizar la Asamblea General Ordinaria, que es para la elección de autoridades que ya corresponde en este año 2023. En la próxima reunión del lunes próximo se estará detallando la organización y también todo el cronograma de lo que será y la presentación del sistema de campeonato, de lo cual todavía faltan algunos detalles para completar. ¡Gracias por ver!